¡Hola mis taquitos! ¿Cómo están? Para los que no sepan, yo soy Takumi-chan y hoy por fin he regresado. Olvidé qué capítulo es. Para el nuevo capítulo que sigue de esta ocasión de Boku no Hero temporada 2. Ay, no estoy hecha un desastre, la verdad, este, no sé si habrán visto que puse en Instagram de que no había subido nada porque primero que nada me fui a, tuve que ir a orientación para la escuela que me voy a ir. Y eso fue un caos, fue un show, ocupé una semana para recuperarme después de eso y recientemente estoy con problemas económicos. Dejándolo corto y resumido, la escuela me está negando la ayuda financiera y eso es... Pueden ver, no, es que no, 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 no. Primero adiós, primero adiós. Todo se va a resolver, todo se va a resolver y no, después de eso obviamente no me he sentido con humor de grabar nada. Yo quería hacer tantas cosas antes de entrar a la escuela y ahorita es como que nada más estoy estresada y desmotivada y no quiero... Pero bueno, este, creo que en el último capítulo de Boku no Hero fue la batalla de Bakugo y... De Uraraka, de, ok, de Bakugo y Uraraka. Oh Dios, también estoy sosteniendo mi cámara porque ni siquiera tenía el humor ni las fuerzas de sacar la escalera que sostiene esta cámara. Ah, era la pelea de Bakugo y Uraraka. Ah, por un momento pensé, hubiera deseado que ella tuvo la oportunidad de ganar en algún momento, pero después es como que... Jamás si imaginamos la... bueno, pudimos haber imaginado la ira de Bakugo y haber noqueado todas esas piedras que estaban cayendo hacia él de un golpe. Y ella dio una buena lucha, ella dio todo, ella luchó, ella se esforzó, se cayó, se levantó. Hasta que su cuerpo ya no pudo, a veces uno quiere hacer más, pero el cuerpo físico no lo permite. Y eso fue lo que pasó. Y ahora sigue la batalla de Deku. De Deku. ¿Qué me está...? Ven que... Ven cómo ando, ven cómo ando, ni siquiera sé si debería de grabar esto ahorita. La batalla de Deku y Todoroki. Dios, lo que más... Ok. Sin más, vamos a ello. Quería hacer el comentario de que después de que terminara esta pelea de Deku y Todoroki, estaba pensando si terminar con hasta ahí las reacciones de Boku no Hero de la temporada 2. Ya se está aproximando la fecha en que tengo que regresar a la escuela y ya no voy a poder estar haciendo reacciones porque ya no voy a estar en esta habitación. Voy a vivir con tres personas en el mismo cuarto y ya no voy a tener casi chance de grabar. Y aparte, así estaba pensando que sería algo más rápido para cuando venga la, quiero decir, cuarta temporada. Y así no tengan como que ver todas mis reacciones de la temporada 2. Le voy a hacer todas las reacciones de la temporada 3. Para eso de la 4. Este... Tal vez que me digan qué capítulos quieren que haga reacción de la segunda y tercera temporada. Y yo los hago. Pero para estar haciendo las reacciones de todos los capítulos no creo que sea muy conveniente y no creo que quieran eso, la verdad. Pero... Ahí... Coméntenme, díganme, mándenme un mensaje o algo. Y vamos a ver. Y sin más, comencemos. Ya vi que era el 10. Y... Ni... Apenas me estoy dando cuenta de algo. Como dijo que su mamá le había echado agua caliente a su lado izquierdo. Es por eso que tiene la quemadora en su ojo. Ay, me siento tan pende... Ah, no, como es que apenas estoy dando cuenta de eso. Ah... Ah... Ay, me siento... Ay, me diga de por favor si tengo razón. Gracias. Ay, me siento... Ay, me siento... Ah, no te pierdes. No, yo te pierdo. Yo te pierdo. ¡Yo te pierdo! ¡Yo te pierdo! oh oh no no ya se rompió el dedo de la hora wow wow ya 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 no 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 ah, por eso las oportunidades en sus dedos oh, bien no, 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 no no, 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 no no, 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 no oh, no, no, no y la trampa oh my god no, 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 no ya se quebró el brazo yo se quebró el brazo Oh Ah Todo Oh ¡Oh! Ya está llegando a su límite Pues tu brazo ya está temblando, mijo Y ya está llegando a su límite Y ya está llegando ¿Qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer? Oh Wow, casi lo... casi no saca No 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 ¿Para? ¡Uff! ¡Fa! ¡Ah! ¡The fuck! ¿Qué haces? Dice que estás sonriendo. ¡Oh! Mijo, ahorita pareces loco. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Damn! ¡Guapa! ¡Hijo de su madre! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? se asusto por porque se enteró que estaba ahí y por eso le echó el agua y por eso le echó el agua Oh, lo pasó Esto es mío, no es No es un lazo ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! No, Dios mío, Dios mío ¡Ah, Dios mío, Dios mío! No, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío No, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío No, Dios mío, Dios mío, Dios mío oh ay no le digo gracias TIE Oh Wait Is that a pink? Is that a pink? Está fuera del ring No, ya va Ok, era de 13 Ay, él está todo ahí adentro Ay Damn ¿Sabes qué estoy a pasar? Voy Ok, por fin Servo es para mí, gracias OMG Ok, yo sabía que Yo sabía que Deku no iba a poder ganar Y eso pasó Pero Eso estuvo interesante y eso estuvo curado La verdad Que haya logrado que Todoroki estara a la izquierda Y hasta que le dijera gracias Wow Eso Ah Y como Como habrán visto, corté y luego seguí grabando Porque ayer empecé a grabar el episodio Pero no pude continuarlo Así que lo estoy grabando ahorita en otra chancita que tengo Así que por eso el cambio de ropa Y por eso mi pelo está liso Y la luz es diferente Así que perdónenme por eso Pero Bueno, minas Por favor, díganme Si quieren que continúe la segunda temporada O sea, hasta el límite que ya puedo porque ya casi entro a clases Y ando pasando por cosas ahorita Así que O termino la segunda temporada O díganme qué capítulos quieren que reaccione de la segunda temporada ¿Qué capítulos quieren de la tercera? Y yo ya me aviento los demás solo Y ojalá que cuando entre a la escuela ya pueda hacer la reacción de la cuarta ¿Qué capítulos quieren de la segunda temporada? Awww Su hermano Oh, ok, ok Bueno, minas Espero que les haya gustado Perdón por ese corte Y espero verlos pronto En el siguiente Live Reaction la vida que yo haga Así que sin más Me despido Chau 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 Chau